hola amigos de youtube bienvenidos a otra vida reacción más estados de americandad les traigo la temporada 17 espero la disfruten sigamos y antes recordar que por políticas de youtube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal ahora sí andando ah ni me digas claro claro perfecto es una cita aquí vamos hablo en serio hayley estoy devastado tengo malas noticias para quienes me odian porque danuta le ha dado a su hijo claus otra oportunidad danuta no está saliendo con alguien mejor que tú así es pero lo atropelló un tren hayley bien danuta entró a la pequeña y gloriosa ventana que yo llamo la zona de despecho pero tu personalidad claus es tan mala ya me adelanté hayley en la zona de despecho el dinero es el rey el primer pretendiente que impresiona de anuta con una exhibición de riqueza ganará su corazón atención todos es noche de cong en el club y no quiero parecer estúpido cuál de estas cadenas grita atlanta a por atlanta o siete por michael big así es como se desahogan los hombres van al club ordenan servicio de botellas y bailan no tendría que explicarte esto es elemental las mujeres también bailamos lo hacen siempre te he pedido que me llevas a bailar quiero pasar más el estado está vestido como estilo estilo chaya no así con el pelito a medio lado y todo y la camisa no puede ser literalmente fuimos de compras me compraste estos calcetines viajé en el auto contigo todo el camino hay una diferencia entre comprar calcetines y estar conectados en serio el amigo imaginario tienes que ser es mi nombre es henderson y eso que tú no me conoces pero yo era un conocido de jack smith el padre de tu esposo ya murió y ya que ese sí el papá no hay pero no sabía eso ve hasta ahora me entero necesito un amigo bien pero eso sí muy raro que un tipo de toque la puerta así de la nada y no desconocido ya sé que jack murió habría venido antes pero ahora vivo en arizona también conocí al hijo de jack están perdón eres idiota verdad henderson ya que está muerto y stan es un adulto con una esposa enojada tendrás que presentar tus respetos en otra ocasión creo que hay un malentendido no viene a presentar respetos vengo a cobrar una deuda siéntate en ese sofá y no te muevas te contaré una historia era 1988 sin computadoras ni teléfonos los malos padres veían pornografía en la sala de estar hoy aprendí mucho en la escuela que crees el sol es una estrella ya basta de preguntas mejor ve a aburrir a tu amigo por correspondencia lo colgaron en navidad nadie detestaba ser padre más que jack smith vienes a arroparme haz que un amigo imaginario te arrope es hora de los sedantes amigos están se sentía el muchacho más solitario en todo el mundo dios quieres enviarme un amigo imaginario y entonces caí en la vida de están y ya se dio cuenta de que sus plegarias habían sido respondidas nunca más tuvo que pasar tiempo con su hijo desde ese día él me pagó para ser el amigo imaginario de están pienso que el tesoro del capitán barba negra está aquí en alguna parte argh veré televisión en caso de que escondan pistas para el tesoro en los programas en que canal transmiten donna hugh 41 42 como que te fuiste de la ciudad que hay de mi dinero jack listo no aquí voy no me escondido cuenta hasta tres mil bien 51 52 50 y jack se fue y me estafó 300 dólares así que yo también dejé a están me dediqué a las metanfetaminas en arizona no puede ser quedaría destrozado y por eso tienes que darme los 300 dólares que ya me debía eres despreciable no puedo creer que manipularas así a un chico o 500 gracias no me lo agradezcas estoy contratando vas a convencer hasta antes que me lleve a bailar no me hagan caso sólo voy de paso grandes planes uy socio estás demacrado muy demacrado muy demacrado tan demacrado me voy y no ahora que está en qué anda el roger no nos ha mostrado todavía como la trama de roger ojalá muestren más de mundo mascota no estacionarse estas peserras se ven tan baratas como voy a impresionar a danuta yo te lo dije mira ese trabajo por favor dime que cuesta menos de los 30 dólares que tengo en mi cuenta de ahorros ni de cerca llamaré a danuta para cancelar nuestra cita olvídate de ella de hecho olvídate de todo impresionante jeff gracias lo hice yo mismo estoy trabajando con vidrio soplado jeff ¿sabes lo que significa? ¿que? ¿podría soplármela? hablo de una pecerra para mi cita que sucio Es cierto El bulo Esta es mi canción Esta noche fue genial Estoy orinando mucho Smith Así toma el bulo Pero el bulo no cambiaba de pase Siempre muriéndose los labios Smith te daré un consejo Mis jeans están empapados de orina Te veré en el trabajo ¡Hola Barba Negra! ¿Henderson? No puede ser Mi amigo imaginario perdido Volviste a mí Chicas, ¿terminaron con la pared? Ay, necesito usarla No hay baño Jamás te olvidé, Henderson Te extrañé muchísimo Pero, ¿por qué un amigo imaginario Se volvió tan viejo y tan triste? Por las drogas imaginarias que he usado ¡Ah! ¡Stan! Por fin estás usando la casa del árbol Y estás solo Pero te traje dos cervezas Porque las cervezas son buenas Ay, Dios, es tan irritante Me desharé de ella Oh, wow Mírala ahora Empezaré a autocomplacerme yo solo Mientras aún hay luz Bien ¿Está bien? Creo que debo Volver adentro al ritmo de la música Porque amo bailar Por fin estás usando la casa del árbol Vamos, no vengas aquí con eso Cuando es obvio que me estás vigilando ¿Qué rayos es esto? Solo hay un caramelo por cada dos pretzels Olvida esto No mereces una mujer como ella Adiós, Stan Espera Si estás diciendo eso Significa que creo que no la merezco ¿Cómo la conservo? Lleva esa Ey, porque ahora últimamente En estos últimos capítulos Están perdiendo mucho la cabeza Se está dejando llevar de muchas cosas raras Lleva a esa mujer a bailar ¿Bailar? ¿Con mi esposa? Ay, tiene que haber un plan B Cuando tenías 8 años No tenías nada Mira tu vida ahora, tonto Tienes una hermosa esposa Dos hijos Y vas a renunciar a todo ¿Por qué? Para autosatisfacerte En la casa de un árbol Hasta morir Bueno, no se oye tan mal Para un amigo imaginario Tienes mucha imaginación Es cierto Henderson tenía imaginación Pero funcionó Stan me llevó a bailar Francine, ¿qué haces en la cabina de vos? Reserve esto para grabar un comercial Para suspensorios Brockton El único suspensorio con tela extra Que cubre todo tu horrible trasero Francine siempre lo engaña Bueno, Rubi Tuesday Tienes que hacerme la pecera perfecta Deben ser 3 dragones Mínimo Yo me encargo, Klaus Apártate Va a ser mucho calor Cuidado Vaya baile Bueno, esto está sucio Ese baile está pasadito ¿Qué pasa con esos dragones? No trato de seducir a George R.R. Martin con eso Necesito que sea algo muy atractivo, hermano Hazlo de nuevo Esta noche fue mágica, mi amor Me siento como Cenicienta También te ves como Cenicienta Ahí lo tienes Estoy transpirando Y necesito lavar mis bolas bajo el lavamanos Y luego haremos el amor ¿Bolas limpias? Este es un cuento de hadas ¿Cómo estuvo el baile? ¡Oh, Henderson! ¿Qué haces en mi baño? ¿Como una manzana? Es decir, ¿por qué lo haces en mi baño? Espero mi siguiente misión Y mi pago ¡No hay siguiente misión! Nuestro arreglo de negocios terminó Matrimonio renovado Misión cumplida Entonces debo decirle todo a Stan Y decepcionarlo Sería el fin de tu matrimonio No se vio venir eso Francine Creo que te gustará esto ¿Qué crees que soy? Necesito decir la verdad Adivina, Francine ¿Gárgola de sexo? No Estatua de caballo afuera de P.F. Changs Es decir, tu estatua favorita en el mundo ¿Lo recordás? Es cierto que yo tengo como una fantasía con los caballos No, güey No, todos tienen muchas cosas en común aquí Ay, lo haces tan difícil Stan, ¿hay algo que necesitas saber? Espera un momento y te diré la verdad sobre algo No, fue idea mía llevarte a bailar Yo tengo un amigo imaginario llamado Henderson Él me hizo darme cuenta de que tú eres mi todo Y jamás nos separaremos ¿Ibas a confesar algo, amor? Oh, wow Stan Stan, yo le compré cerveza a unos chicos de noveno grado en un concierto de Plus Traveler Parece que solo estás confesando una cosa Que eres una dama super cool Bueno, recibe un consejo de una dama super cool Stan, deshazte de tu amigo imaginario No es real Pero yo sí ¿Quién es Henderson? Yo sé que no dijiste Henderson, así que eso no funciona del todo, ya me entiendes Y para aclararlo, ¿te desharás de Henderson? ¿Quién es Henderson? Ah, lo engañó, ¿o qué? En psicología inversa o algo así Tengo un papel pegado, quítalo No te muevas mamá, está pegado en tu cara Es papel Bueno, eso es papel Bueno, esa es la culpa Es papel Una cosa de Stan Muy detalladamente Tienen que darle los planes ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me pones mi paracaídas? Fuiste el mejor amigo que hubiera podido tener Pero cuando un chico se casa con una chica No necesita amigos Lo entiendo ahora Estoy asustado, Stan En serio quiero volver al suelo Puedes ir a donde quieras Eres imaginario ¿Qué estás haciendo? Es hora de que ayudes a otro muchacho Como me ayudaste a mí No te estaba ayudando Tu papá me contrató porque no te quería Mi imaginación es tan poderosa Así debió sentirse Jim Henson luchando con sus ideas Soy un hombre real Mi nombre es Hank Henderson Y vivo en Flagstaff, Arizona Me mostraste tus cantos, Henderson Hasta yo sé que ese no es un lugar real Adiós, Henderson Y gracias Jugó con fuego, eh Por favor, Stan No hagas algo estúpido ¿Trancín? No puede ser Jamás creerás esto Henderson cayó sobre tu auto Ah, pensé que desaparecería o algo así Esto es tan realista Mi cerebro es una maravilla Lo bueno es que no puedes ver esto Te espantarías Hay una dama super cool que conozco y amo ¿Quieres ir a bailar? Pobre Francis lo que vive Tengo una rara sensación No, pero es muy raro que el carro no sufra tanto daño Una caída a esa altura El carro dio a quedar todo hundido o algo Pero no logro describirla Stan Necesito que me escuches sin interrumpirme Vivo para servirte Henderson Fue contratado por tu padre Para ser tu amigo imaginario Ese sujeto sobre el auto Es un hombre muerto real ¿Estás segura? Sí No puede ser No puede ser Mi propio padre Qué gran hombre ¿Qué? Contrató a un hombre como mi amigo imaginario Porque él no podía estar ahí No Él te mintió Y yo te mentí Le pagué a Henderson para que te manipulara Para que me llevaras a bailar Yo maté a un hombre No Lo que hiciste fue salvar nuestro matrimonio ¿Puedes pisar el freno? Solo rodea a ese sujeto Danuta Lamento el retraso más val... Qué relajado está Bueno, al menos Francis fue sincera Pero está No se la cree del todo Eso es preocupante Más vale tarde que nunca ¿Por qué tardas tanto? ¿Por todas tus notas del diseño? No tendría notas Si lo hubieras hecho bien La primera vez ¿Qué tan difícil es hacer una pecerra Con una mangosta Dos pickle rigs Y Kau y Leonard Con una camiseta de los Knicks Oh Ok Wow El vidrio tiene una temperatura muy alta Necesita enfriarse No hay tiempo La camioneta tiene aire acondicionado ¡Al restaurante! Danuta Lamento el retraso Más vale tarde que nunca Klaus Wow Qué bien luces ¿Es una nueva pecera? Espero que sea la sección de fumadores ¡Cambarrero! ¡Agua helada de inmediato! ¿Y para usted? Hmm Quiero Hmm ¡Ahora tenemos dos aguas heladas! Yo quiero un Chardonnay Ya lo oyó ¡Rápido! ¡Uuuh! Espere, pensándolo bien Terminé una mala relación Ey, pero Pues se ve cool Esa pecera, ¿no? Así que con el fuego Le quiere luces Y el clau todo rojo Queda bien Y deseo Un martini sucio Danuta Ven conmigo al infierno De Dante Ese clau se le pasa en cosas raras Amigo, has vuelto Te sobrecalentaste ¿Qué pasó con Danuta? Pidió una hamburguesa Con queso y tocino Pero era tan grande Que se dislocó la mandíbula Al tratar de morderla Y ahora está en el hospital Y podría morir ¿Qué? ¿Dónde está esa hamburguesa? ¿Se la terminó? Eso está raro, eh. ¡Jamás! Pero él está en como que sabe, pero quiere evadirlo. O sea, hace el tonto y quiere evadir la situación. Eso es por lo que veo aquí, eh. Ven a trabajar conmigo. Nuestra asesora de duelo trabaja con desórdenes postraumáticos. ¡Lárgate! ¿Quién eres? Soy la asesora Katy, asesora de duelo en la CIA y entrenadora del equipo de softball. Stan me envió. ¿No puedes ayudarme? Te oyes como Tina Turbaco. Le deprimí a no poder batear una bola curva. ¿Quién? ¿Qué? Está bien. Veamos con qué trabajamos aquí. ¿Sigues en bata a las 4 p.m.? ¿Bebiendo pop-up en una taza de café? ¿Y un trasero que podría detener un camión? ¿Gracias? ¿Cómo te sientes? Mal. Mateo a un hombre. Al menos era un hombre. Seamos realistas. Los hombres son idiotas. ¿La mayoría, creo? Se está asomando un rayito de sol. ¡Levántate de ese sofá! ¡La camioneta espera! ¡Andando! La tipa es buena, ¿no? Y la sacó así, cambió de actitud y la hizo reír, ¿no? Tiene su cosa, ¿eh? Por alguna razón está ahí trabajando. De aquí, de aquí es de donde viene todo tu poder. ¿Jugaste en preparatoria? Fui a una escuela para chicas. El sueño. ¿Qué estamos haciendo aquí? No cuestiones mi proceso. Necesito que elijas un número del 1 al 10. No lo sé. ¿7? Mickey Mantle, no te alteres si no haces contacto. Lanza bolas hasta 90 millas. ¡Lo hiciste! ¡Ven con mamá! Es la cara a Francis, ¿no? Francis se deja hacer todo ahí, que raro a Francis. No, pero si viola la terapia del béisbol, ¿no? Que va a estar satisfecha. ¿Cómo te sentiste cuando rompiste las costuras de esa bola? ¿Es una charla de béisbol? ¿Recuerdas que te pedí que eligieras un número? Sí, elegí el 7. ¡Ja! El MIG. Pero, también era el número de misiles crucero lanzados desde el USS Wendigo. A un aldea ir aquí, según tus órdenes. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Saber que mataste a todas esas personas. De hecho, no siento nada. No sabía que ibas a hacer eso. Y no sabías que Stan arrojaría a Henderson del avión. ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Nada de esto es mi culpa! ¡Kathy, eres increíble! ¡Semillas de girasol! ¡Por favor! ¡Kathy era el nombre de mis dos mamás! ¡Llámame entrenadora! ¡No! ¡Voy a llamarte a mi vida! ¡Humilde! ¿De quién son esos zapatos lodosos? ¡De la entrenadora Katy! ¡Ajá! ¡Entrenadora Katy, Stan! ¡Ella me curó! ¡Está bien! ¿Qué? ¡Entrenadora Katy, tonto! ¡La asesora de duelo de la CIA que enviaste! ¡Entrenadora Katy! ¡Ella! ¿Qué? ¡Ah! ¡Es la misma imaginaria de Francine! ¡No es! ¡Para mí sí me hacía raro! ¡Esta tipa no parece de entrenadora de duelo como quiera que se llame! ¡Ella me curó! ¡Y bate una cola rápida de 90 millas por hora! ¡Bueno! ¡Eso se oye real! ¡Así que tú sientes que te conviene para tu salud mental continuar esta relación con Katy! ¡Entrenadora Katy! ¡Entrenadora! ¡La verdad no sé! ¿Qué haría sin ella? ¡Bueno! ¡No queremos averiguarlo así que bienvenida a nuestras vidas Katy! ¡No toques sus pubis, Stan! ¡Le gustan las chicas! ¡A quién no! ¡Adiós! ¡Que se divina! ¡No vipe! ¡No salió mal nunca Roger también por lo que ahora veo! ¡Espero les haya gustado! Si es así regálame un like ¡No olvides suscribirte! ¡Atención a la campana de notificaciones! ¡Y nos vemos en el próximo video familia! ¡Chao!